¡Muy bien! ¡Ustedes se van a muerteros! ¡Ustedes se van a muerteros! ¡Ahhh! ¡Pero lláveselo ya! ¡Pero lláveselo ya! ¡Papa! ¡Ay Dios! ¡Me puede ver el dióoos! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay Dios mío! Prenda el micrófono, prenda el micrófono. Estabamos a las ocho y media de la mañana, nada más lo vi, meneando a los pies, no vi a nadie, nada más oí los tiros. Usted nada más vio el cadáver. Sí, cuando yo llegué, cuando yo llegué y estaba meneando un pie. Eso fue un tiroteo, ya no hubiese una guerra. Usted estaba caminando, nada más bien. No, no, ella andaba a visitar.